Por desgracia estamos permanentemente tratando de arreglar y bueno, esta vez y más que ya estamos vísperas del día del estudiante donde los chicos hacen mayor uso del lugar queremos dejarlo en muy buenas condiciones, incluso porque nos hemos comprometido con los chicos de UVE que ellos también nos van a dar una mano como albañiles en esto de restaurar si se quiere toda la infraestructura de asadores y mesas que tenemos en la zona del hongo y como que ahora hemos tenido que suspender algunas otras tareas que hacemos desde el departamento dentro del parque para abocarnos pura y exclusivamente al tema asadores y mesas por desgracia sí, están muy deteriorados y por la mano de la gente que viene, parece una cosa insólita o es incomprensible esto de que los mismos que vienen a utilizar las estructuras son los que las dañan pero bueno, obviamente hay gente que trata de cuidarlos pero hay una gran mayoría que hace daño los rompen, no entendemos por ahí porque son bastante sólidas las estructuras del banco de basadores pero sufren rotura y lo vemos a diario así que bueno, vamos a apelar a que nos ayuden, que entiendan que esto si está bien, está bien para ellos también para los que lo están rompiendo, que es más agradable venir y gozar de la infraestructura que posee el parque para comer su asado o pasar un rato aquí ¿Estos son los que están ubicados en la zona de los juegos del parque? Sí, o sea, hemos dejado incluso únicamente asadores en toda la zona del hongo o sea, el ingreso al parque Estado del lado derecho de la espirca digamos es que es donde están las infraestructuras para que la gente pueda comer su asado o utilizar las mesas para algún otro uso ¿Cuántos se han restaurado ya? ¿20 aproximadamente? Sí, son más de 20 en este momento y bueno, seguir, la idea es poder concluir con la totalidad de los asadores que tenemos ¿Cuántos son en total? Y estamos alrededor de 70 en este momento Así que bueno, entre esta semana y la que viene pensamos terminar con la restauración como te decía antes, los chicos de UDES nos van a dar una mano en esto así que es importante, así sea uno el que hagan ellos simbólicamente es muy importante que la juventud misma que los usa sea quienes están ayudando en esto o sea, que es un buen mensaje para el resto de los jóvenes que hacen mal uso de las instalaciones cuando digo jóvenes, no me refiero a los jóvenes únicamente sino que sabemos que hay adultos también que rompen las instalaciones Sí, por supuesto Y con el tema baños y el sistema de iluminación y alambrado perimetral y calles Sí, o sea, todo el tema baños lo mantenemos respetablemente bien tenemos gente que nos limpia los baños el tema iluminación notamos que tenemos menos, por suerte, problema con la iluminaria no hay tanta agresividad, digamos, volcada hacia la parte de iluminación y bueno, esperamos que la zona que se ha alambrado nueva en la parte de la pizca de atletismo se mantenga y estamos viendo el presupuesto y arreglando la parte perimetral de alambre que tiene el parque Bueno, esperemos que la gente cuide, ¿no? porque esto es de todos Exactamente, y bueno, queremos llegar a un verano con la parte de playas en buenas condiciones y poder dar el mejor servicio posible porque sabemos que cada vez se acerca más gente a las playas de nuestro río ¿Hay seguridad? Seguridad, o sea, tenemos viernes, sábado y domingo, si te referís a personal de seguridad Claro Tenemos a la policía de la provincia en esos tres días, las 24 horas, haciendo el cuidado y bueno, si bien lo ideal sería tener las 24 horas por el momento tenemos, o sea, cuando digo las 24 horas, me refiero a toda la semana pero bueno, por ahora tenemos el momento que tiene más impacto el parque que son viernes, sábado y domingo